Hola que tal, bienvenido a mi canal, mi nombre es Michal Hernández y les traigo el artículo de la semana 12 datos impactantes que nunca se revelaron del Titanic, vamos a ver Hoy muchos conocen la historia del hundimiento del Titanic gracias a la versión de cine que protagonizaron K. Wenslett y Leonardo DiCaprio en el 1998 Sin embargo, existe más que una historia romántica de aquella tragedia del 14 de abril de 1912 Vamos a ver, esta historia fue real, fue interesante y sobre todo increíble Y aquí te presentamos 12 hechos reales que jamás habían sido contados del Titanic Hecho número 1, hubo un sobreviviente japonés Masabumi Osono fue el único nipón que sobrevivió gracias a que logró escapar en una balsa Sin embargo se arrepintió y se sintió avergonzado de vivir de ese modo Pues en su país lo condenaron a la vergüenza por haber subido a un barco Que solo estaba destinado a salvar las vidas de mujeres y niños Interesante Dato número 2, la banda del Titanic Aquella noche hubo una banda que tocó hasta el último momento en el barco Después de que el Titanic se estrelló frente al iceberg Los músicos tocaron durante horas con tal de tranquilizar a una multitud que sabía que se iba a morir Ellos tocaron por voluntad hasta el final Wow, interesante, hasta el último respiro tocaron Eso es amor por la música Dato número 3, la tragedia se pudo haber evitado Si, de haber visto el bloque de hielo 30 segundos antes se podría haber virado y así evitar el impacto Pero en el momento no traían binoculares Que triste Dato número 4, el creador de Hershey's iba a subir al Titanic Oigan eso Si ese hombre hubiese subido al Titanic Hoy no existieran los Hershey Milton Hershey, el creador de los chocolates más famosos en el mundo Viajaría aquel día a bordo del emblemático barco Pero su agenda le hizo cambiar de planes Y hoy disfrutamos de muchas de sus creaciones en nuestro paladar Dato número 5, el buque de los sueños Solo tenía 3 chimeneas Esto nadie lo sabía De las 4 chimeneas que alimentaban la potencia de este gran barco Solo 3 eran reales La última era mera decoración Para que se viera más bonito el barco, tú sabes que es lo que Dato número 6, pudieron haber sobrevivido más personas Si, si, si De los 20 botes de rescate que se llevaban Solo 2 se llenaron a su máxima capacidad De los 65 pasajeros que cabían Solo 28 espacios se usaron En 18 botes salvavidas Ese día murieron 1500 personas Se pudieron haber salvado más vidas Wow, que triste Dato número 7, es el único transatlántico que se ha hundido por chocar con un iceberg El único, desde entonces nunca jamás se ha hundido otro transatlántico por haber chocado con un iceberg Dato número 8, un día antes de ser padres se tenía previsto un simulacro y se había citado a los pasajeros Sin embargo este fue cancelado de último momento tras decidir entre su tripulación y los empresarios Que habían invertido en el moderno y lujoso barco del momento Que esto solo les traería mala suerte y mala publicidad para sus futuros viajes Dato número 9, el iceberg ha estado ahí desde el año 1000 antes de Cristo Oh rayos, que dato La tripulación ya sabía de este iceberg Puesto que ha estado flotando en la inmensidad del mar desde el año 1000 antes de Cristo Aún así, no previeron el desastre Negligencia Dato número 10, el presupuesto de la película fue más alto que el costo del Titanic I can't believe it man El presupuesto que fue destinado por el productor James Cameron para la película Fue superior al costo total de la construcción del transatlántico original Dato número 11, el chef del transatlántico fue de los pocos que cayeron al agua Y estuvieron allí por horas hasta que los rescataron El chef del gran buque fue uno de los supervivientes a las guélidas aguas del Atlántico aquella noche Esa noche, él había bebido tanto licor que su sangre estaba bastante caliente Por lo que le ayudó a sobrevivir hasta que lo encontraron en condiciones de hipotermia severa Dato número 12, el californiano no pudo auxiliarlos a tiempo Debido a la mala señal para la transmisión de los mensajes al barco más cercano En este caso, el californiano no se pudo salvar un mayor número de pasajeros El mensaje del Titanic llegó 3 horas más tarde Eso ha sido todo por este recorrido, espero que les haya gustado mucho el artículo de hoy Y que se hayan informado bastante No olviden darle me gusta al video, suscribirse a mi canal para que reciban más artículos como este Miren aquí más videos relacionados con el tema Y sigue disfrutando de nuestra sección, el chocolate de hoy Muchas gracias por ver nuestro video Contigo Michal Hernández, suscríbete al canal Chao Chau 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 Chau